...nada más y nada menos, la banda escolar del colegio emblemático de San Chavallo, el Joaquín Capello de la Mercer, les damos la bienvenida cuando se encuentran a unos 50 metros del estado oficial. Bienvenidos Capello, este año viene continuando con las celebraciones por sus bodas de oro. 50 años de vida institucional, cuya fecha central fue el pasado 3 de julio. Los albores de la institución se haya vinculado a los anhelos políticos de provincialización del pueblo de San Chavallo, que hacia el año de 1990 fue distrito de la provincia de Tama. Con todo propósito se conformó la Junta Vecinal, denominado Progreso Local, por las personas totales de entonces, el gobernador Centro Mandilla, el gobernador de Reuncio Bravo, Ricardo Flores y Juan Carriol. La condición para alcanzar este encerro objetivo era contar con un colegio de nivel secundario. La Junta Vecinal contó con el apoyo del alcalde de la Junta Vecinal, el gobernador Centro Mandilla y el gobernador Centro Mandilla fueron asesorando la Junta Vecinal, ...y de los profesores de la Cámara de Inmí, siendo orgullo que en el carrero de 10.000 metros cuadrados, lugar donde hoy se levantan las edificaciones de nuestro plantel. Aquí está el profesor Pablo Munir, actual director de la institución educativa, su subdirector, profesor A.B., del personal jerárquico y personal docente y administrativo en general, del colegio Joaquín Capelo, ha decidido, por el deseo de participar en estas celebraciones, suspender las valores académicas el día de hoy, para recuperarlas en una jornada posterior, pero estar presentes, saludando a San Ramón en esta fiesta patronal. El colegio Joaquín Capelo, en sus bodas de oro. Muchas gracias Capelo, el pueblo los retribuye con aplausos. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Los que de gallandetes te presentan un paso de desfile, haciendo gala de verloche, de vergüenza institucional, y sobre todo, de amor a su colegio, por que 50 años no se encuentren así nada más. Paso de gallardo y marciales, el glorioso Joaquín Capelo, Shin technologies que está el video. Revencilo de grabación, ¡Por qué no me has tenido que pedir a losuegos que están a la ciudad. ¡Por qué no me hagas barras! ¡Gracias! 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 Cagamos silencio para escuchar los instrumentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! correctamente uniformados y colegados también por su director el director es el licenciado Jorge González a él y a su pleno docente y a sus estudiantes gracias por venir a Sarabón gracias por derrarse a estas elevaciones el Politécnico también de la Macer el Politécnico Selva Central el director Olven Alvarado Rey